Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, un día más, hoy domingo día 13 de febrero y bueno, aquí estamos tomando un café, un poquito tarde, pero bueno, fieles a la cita. Vamos a ver antes de que se enfríe y seguimos un momentito. Bueno, pues lo que os quería comentar en el día de hoy es fieles a la sección, digamos, de juguetes educativos para vuestros hijos. Este es un robot que se llama Dash. Interesante. Hola, ¿cómo andas? Bueno, como veis es un robot bastante... Bueno, me vas a dejar, ¿eh? Ah, sí. Vaya. Bueno. ¿Veis que lleva ruedas? Y ahora parece que se nos ha asustado un poco. Vamos a dejarlo en el suelo porque me parece que quiero hacer algo. Hoy, bueno, tiene a su amigo, Dot. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Espera, ¿dónde estoy? Bueno, ya sabes dónde estás, ¿no? Es donde vives. Bien, entonces, estos robots son fabulosos porque, bueno, tienen una batería recargable incluida y luego se conectan con la tablet. Entonces, la tablet les permite, sobre todo, bueno, dos modos de funcionamiento. Uno sería manejo tipo, pues, control remoto, ¿no? En el que pueden, pues, manejar, digamos, pues, estas luces que tienen alrededor, que pueden cambiar el color de las mismas, pueden también, pues, hacer que hagan distintos sonidos, ¿eh? Incluso sonidos que grabe uno, nuevos, etcétera. Pero también que interactúen unos con otros porque llevan una serie de sensores, aquí, detectores de distancia, ¿eh? Que distinguen cuando se aproxima otro robot, en este caso sería el de las ruedas, Dash, ¿eh? Y entonces, pues, bueno, interactúe y puedes hacer una serie, un montón de programas, especialmente con el de ruedas, pero combinado con este también, ¿vale? Entonces, el lenguaje de programación es muy sencillo y el software es espectacularmente, vamos, intuitivo y preparado para niños, pues, a partir de los cinco años, podríamos decir. Entonces, aprenden a hacer un lenguaje, digamos, a programar de una forma secuencial, quiero decir, con un lenguaje muy visual y en el que ellos pueden ir viendo las reacciones del robot conforme van introduciendo cada uno de los comandos. Por lo tanto, es, vamos, es lo ideal para generar interés en nuestros pequeños y pequeñas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, sin más, recomendaros hoy, domingo, pues, una píldora más de juguetes de calidad para vuestros hijos. Porque, bueno, yo ya los juguetes en los que el niño se sienta y mira lo que hace el juguete y el juguete hace cinco cosas, todos estaremos de acuerdo con que se aburren a los diez minutos. Con estos hay muchísimas posibilidades porque está en su imaginación. La programación es, digamos, la tecla que permite que el juguete haga lo que ellos pretenden que haga dentro de unos límites y, aparte, que a la vez aprenden un lenguaje, ¿vale? Nunca será tan imaginativo como un juguete hecho de cartón o de madera, verdaderamente, pero se empieza a aproximar a ese concepto, a ese concepto de juguete en el que ellos participan y tienen algo que decir, que es al final de lo que se trata, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, pues nada, sin más, vamos a despedirnos también con Dash. Se nos ha quedado aquí mirando. Se nos ha quedado aquí mirando. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, también reconoce aplausos, un montón de... Sí, sí, es muy entusiasta, es muy entusiasta. Bueno, amigos, pues nada, nos despedimos. Hasta un próximo programa, muy pronto, mañana mismo, en un siguiente cafecito. Hasta luego. Ya veo. Chao.